Buenas amigos, ¿qué tal? Bueno, vamos a analizar un nuevo código de avería en nuestra caldera Fagor Super Compas FEE. ¿Qué código de avería vamos a hablar en esta ocasión? Del F11. Bueno, el F11 tiene que ver con la sonda de ACS o agua caliente sanitaria. Bueno, vamos a comprobar si está en cortocircuito con nuestro polímetro, ohmio, miramos. Si tal vez el valor que nos está dando no es el correcto, bueno, pues se sustituye. Miramos también la conexión de la misma sonda o la termoistancia, vaya. Miramos también el cableado, que esté todo correcto, ¿vale amigos? Pues ese es el error que queríamos hablar. Chao.